Mi nombre es Estefanía, llevo casi un año viviendo ya aquí en Dubái y me gustaría desmentir cuatro cosas que se dice sobre Dubái. La primera es que las mujeres ni mucho menos estamos obligadas a ir tapadas por la calle ni a utilizar Ziyab. Sí que es verdad que para lugares gubernamentales y si quieres visitar alguna mezquita sí que te tienes que tapar un poco más. Segunda, el tema del inglés. Dubái es una ciudad multicultural, el 85% de las personas son extranjeras por lo tanto convivimos con muchísimos tipos de acentos en inglés y no se pegan. Es que yo realmente aprendí a hablar inglés en esta ciudad. De hecho, al venir aquí con YouTube Project en la academia donde vas a estudiar vas a compartir y vas a pasar mucho tiempo con profesores nativos tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña y eso te ayudará mucho a perfeccionar tu pronunciación y tu expresión en general. Tercera, la seguridad. Dubái es una ciudad impresionante. Con mis propios ojos he visto gente que se deja el teléfono cargando en el mall se van a hacer compras y cuando vuelven el teléfono se guía ahí. Puedes salir por las noches que no te va a pasar absolutamente nada. Los taxis son súper seguros cuando te subes a un taxi. En una pantallita ves toda la información sobre esa persona, un número de ID, su número de matrícula. Hay dos cámaras en cada taxi. Cuarta, el tema de los derechos de la mujer. Yo como mujer puedo decir que no he tenido ninguna experiencia en la que se me haya prohibido hacer cosas por ser una mujer, en la que se me haya limitado hacer cosas por ser una mujer, que hayan tratado diferente por ser una mujer.